...con los regalos y los premios... John Moreno, con 36 firmas. John Moreno, con 36 firmas. Felicitaciones, John. John Moreno. Puedes escoger entre los niños de Seus Tecnología, la cancieta de 2009, sol de producto de aseo, la cancieta de Cava Soledad, una noche en el City Space, o cable team con una aplicación de remedio, la de dos veces por valor de $300. ¿El cable team? ¿El cable team? ¿No se ha puesto el tel, pero es suficiente? ¿No? ¿Entonces el alojamiento? El alojamiento, entonces, mira... ¿Dejo acá? Deja a la escuela. Deja a la escuela. Deja a la escuela. Gracias. Vino de Seus Tecnología, Uniré Verandina, Solken, Tacheta de Cabas Arenas, Otra Vecina para tu hotel durante 3 meses. Solken, ¿qué son los productos? Un momento, ¿qué es Solken? Buenas tardes, Solken es una empresa dedicada a entregar soluciones a limpieza y desinfección. El bono es por $250,000 pesos que tiene esa tarta. La cheta de Cabasolera. ¿Qué Cabasolera está? ¿Todo? ¿Hace entregas, por favor? Está haciendo la entrega financiera hoy en Cabasolera, Cotel Valle, en Hotel Espíritu. Son los premios que tiene hoy en Cotel Valle para ustedes. Vamos a tener una invitación de invitaciones. Buenas tardes, para los asistentes de este gran evento. Más premios en Cotel Valle. ¿Quién tenemos en el pasaporte? Boris. ¿Boris? Doris. ¿Doris? Doris. ¿Con cuántos? Sí. Felicidades de este gran evento. Felicidades de este gran evento. Cualquiera de los asistentes de este gran evento. ¿Qué es Solken? Bienvenida. ¿Qué es Solken? 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 entonces para todos nos quedan nos quedan nos quedan las dos botellas uno a el Seus Tecnología y el Mielo de Sandina ¿quién sigue? el señor Oscar Peláez con 25 mil bravo, felicitaciones uniré a unir por favor más ganadores de Cotelco y vamos a esperar más porque queremos imprimir a todos los asistentes precisamente acá en este gran evento con el Cotelés con el Parque del Café el Valle del Cauca que además es patrimonio cultural